a máxima nosotros hacemos las 15 qué está pasando ¿Cuántos años crees que tengo yo? ¿Es para los niños? No me crees que... Tengo 13. 9 años tengo. Tengo 13. Tengo 10. Tengo 12 años, pero sí están más grandes. No, pero es que los niños de ahora somos... Más desarrollados. Más desarrollados. No, ahora están... Si me dieron unos 50 chances, pero... ¿Vos me dieron unos 50? ¿Vos me dieron unos 50? No. ¿Cuánto me di? Unos 58. No, no, pasa acá. Vamos para el río. Vamos a la piscina. Para el río. ¿Vas a subir vos, niños? Hay que esperar que salgan ellos. ¿Para que sí? Tiene que esperar que salgan ellos. Esperame, tengo que ver el niño. ¿Y por qué él tiene que esperar que salgan ellos? Porque están ellos y no permiten mucho. Pero ya rato, ya rato, vi una señora ahí pisando. Algo la viste. O chambrosa, tú. Ah, pues con el niño. El maestro de allá, el del tobogán amarillo. Mamá, mamá. Igual que la catalella. Igual que la catalella. Ah, quizás le aprendió la catalella. ¿Qué cosa? Ah, andar, mamá. No se ve bien, eh. No, clavadas, cuelo salida. Ahí hay que dar la vuelta. No, hay indicaciones para que se vea, para que haya un orden. Es que, es que piensas. Es solamente como yo va a venir. Ajá, gente india, india. India, india del campo. Ah, yo no. Calma, ¿te imaginaste alguna vez estudiar en Cancún? No, jamás. Calma, ni en los, ni en los más bonitos sueños. Yo todavía no me lo creo. Ya ando, ya ando más feliz porque ya me quitó el, el, el dolor del somo. Y el miedo. Y el miedo. Ajá. Todas las veces que he venido aquí, quizás es la vez que menos le he dicho algo para ponerme bikini. Ah, sí, cabal. Porque yo estoy gorda, yo lo sé, pero es la vez que menos. Pero hoy la regaste, a ver, en qué? ¿Por qué? Te le quitaste el puesto a la carne. ¿Cómo? Fuiste la última vaca en ponerte el bikini. Ah, no se lo da, pero. Sí, quitártelo puedes y quedar con mi bikini. Ah, es que yo le dije que me lo ibas a poner, perdón, quitar, cuando ya nunca. Vaya, a eso me refiero, que quedaste como la carne, la última vaca. Y no solo ese pedacito. Vaya, pero quedaste como la última vaca. ¿Dónde me quitaste el puesto? Mire, yo desde ayer te rijo el bikini puesto. De verdad, pues estaba emocionada entonces. No, pero no viste el video de que era acaba. No, no vi porque yo quería que fuera sorpresa. Creo que en lo que cabe ha valido la pena, porque un lugar nuevo. Así, si uno se queda viendo, está bonito. Un limonada. Pero está lleno, está lleno. Una limonada refrescante para... No sirve bien, una naranjada. Ah, pues una piñada colada. Porque ahorita los bichos están tomando fresco. Cierto, hay que refrescar nosotros también. Una piñada, una piñada. ¿Sabes cuáles piñas me gustan a mí? Las piñadas, las del barco pirata, son buenas. Sí, también las de Choja son buenas. Ah, sí, las del Choja. Yo no paro. Estas no saben a piñacoladas. Entonces, miren, bicho, antes de ir mejor al río y todo eso. Vamos a este. Vamos a este, porque si no, no... Ajá, vamos porque si no... Porque el bichito tenía ganas de subirse a eso y no fuimos. Pero ya se subió. Sí, pero nosotros no, mamá. Nosotros no. Tenemos que probarlo. Eso, eso. Pero vamos a traer algo más rápido. Nayeli, después si no anda vos y no va a alcanzar, pues vaya. ¿Nos vas a decir que es a los niños? No. Ahí sí. Solo niños he visto yo. No, no. No, tenemos que ir. Ay, dios, hola, mañana se pasa a Bicho, no quiere despegarse. Está disfrutando. ¿Vos te subiste a ese con el bichito? No. A ver si se puede subir con zapatos o no. No, a Gustavo le dijimos que quitar a los zapatos. Ah, vaya, pues permite. Viejo, no te subiste a la bola esa. Viera, el bichito se subió el amarillo y va volando. Sí. Dice que ahora está listo para termo, va. Hoy sí va. Vamos por rápido. No, vieja. Si está para todos. Sí, pero es el último ya. Es por el río. ¿Qué hora es? ¿No sabes? Sí, todavía hay poquitito. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Ah? ¿A dónde? Ahí me dicen qué hora es. Vamos a pasar nosotras. 4.22. Ah, pues si nos tiramos y vamos al río medio, un poquito. 15 minutos. Se terminó los sorbestos. Ya no vamos a poder lograr mismo. Ah, no, ya no. Está bien, está bien. Comimos suficiente. ¿Ya está más bajita? Sí, pero vale para quitarnos las ganas. Ah, sí, vale. Aprovechá los 50 minutos. Vale para decir que entonces... Yo también me hacía una soda ahí. Ay, no. Y después salimos ahí, cabal, en las bebidas. Me arrepiento. Aquí no está caliente, en esto no está caliente. Seguramente es más hierro, eh. No se calienta, viejo. No se calienta esto, miren. Esto no se calienta. No, no, no está caliente. No, no, no está caliente. No, es hierro. Es como plástico, viejo. Es como plástico, viejo. Todos los cargan y no hay que quitarse rápido. Sí, porque... Ajá. ¿Cuál es la subida, cualquiera? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos es ahí. Mmm, puro miedo, men. Aquí sí orina, ma. Mmm, mmm. Pues sabes que todo lo que cae del río... Es el efecto que le dan por cómo entrar. Es el baño. Es como un baño, entonces tiene que llenar, viejo. Estaba viendo que es Kiko de ahorita. Cuando está lleno, es la... Mañana va a morir allá a la calle donde... Me ahogo siempre, yo. Pero usted está ahogando. Sí, donde siempre me ahogo. Ahí está. Ahí está. Hoy le voy a... Para evitarme eso, le voy a decir ahora al salvavidas que está abajo. De que me va a tirar, le voy a decir, hey. Este pendiente. Watch, watch me, watch me. Cuando me tires. Watch, eh, lo que va a hacer. Ajá. Watch me, hey. Hable español, le va a decir. Ajá. ¿Quién fue? El tapo allá. Al tapo. Habla español, güey. Camarón diciendo, watch me. Hey, hablo español, le va a decir. Qué rápido llegamos. Es que está bajito, viejo. No tenés miedo. Decime la verdad. ¿Tenés miedo? Están nerviosos. Yo conozco a mi amigo. ¿Tenés miedo? Están nerviosos. Yo conozco a mi amigo y tú también. Tranquilo. Esto ya va a pasar. Solo son, ¿qué? 5 segundos. segundos. Fracciones de segundos. Paso, paso. Ay. Este bichito no va a poder por encima. No. No. Es que está bien raro. Nunca había visto un tobogán así. Bien distraída. Bien distraída. Bien pensante. No, es que nunca había visto un tobogán así. Sí. Me recordó una película. Nunca he ido a Atlantis. No. En Atlantis está uno que es más grande que este y es la misma forma. Salís del tobogán y empezás a dar vueltas. Creo que ama el trompo. Es el tobogán de los gordos. Es el tobogán. Pero en ese no nos fuimos a chocomila esta vez. No nos fuimos a ver. No nos fuimos a ver. Este bichito andaba. Sí, medio rijo esta vez. La vez que fuimos. Sí, pero yo acababa de entrar. Ajá, pero aquí al final miedo que tenía. No, no tenía miedo. Pero es que las bichas me dijeron. Anda, cambiate. La regó. La regó. La regó fue la vez. Y que te dijo anda cambiate. Quédate ya sexta. Anda cambiate, me dijo. Ajá. Y todos decíamos que era yo fresita porque acababa de entrar va. Y una vez, nomás una vez se tiró a uno y ya hasta ahí llegó. No, no. Se le acabó el día. Y lo más feo que después llegó ya bien cambiadita. Ajá. ¿Por qué? No sé, me siento rara. Esa de mí es mí. O sea, ya sé por qué. A veces le tenía pena. Y yo digo. Tengo pena hasta. Estorbinado, bro. Ya sé por qué no te gusta recordar cuando entraste. Ah, yo también. Porque has decidido en tu mente. Si no hubiera entrado, no anduviera así de raspada. Ajá. No, no me acuerdo. En esos momentos era el tiempo que tenían que decir. No, ya no me gustó, me voy. Y ahora como ya te quedaste. No, porque ya no había pasado muchas cosas. ¿Cómo se llama? Por el horno me había dicho. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en el 4K? Lo peor. Lo peor, que no te haya gustado. ¿Pero a vos? Personalmente. No, a vos, personalmente. No lo que la gente te diga, que mira que no me gusta que lo haga. Ah, como las críticas. ¿Qué es lo peor, peor? que el un golpe una humillación no algo que no te haya gustado pero la pregunta es porque la piscina tiene 3 metros de profundidad indicaciones piernas cruzadas manos entrelazadas atrás de la cabeza la gopro no pasa y lo filo si muere cuando estiren ustedes yo la va a tirar la gopro a mí me vale yo lo voy a tirar no tenga miedo y lo detrás de la línea amarilla quien de cabeza cayó pero para un minuto para un minuto 20 falta que le dijiste quisiera que nadie suave sin mantener la calma todo tranquilo pero cuando caigan normalmente va a caer así normal mientras de salir solo cuando ya sentí que ya vas para abajo porque da vuelta así y después de que de medio va entonces y ya te quedas con el aire dentro ya cuando caigas tranquilamente yo voy a tirar el diablo y también aparte de eso está el salvavidas y él te tira las cosas para que para que salgas así dale ahorita la llave espere, espere, espere para ti la gopro a donde vas aquí metido la emelie pues kevin está está choco primero va el diablo y después va la calma pero ajá vamos a tener el video y ya cuando estés allá es que van a empezar a grabarlo de nuevo esto no es nada para nosotros más que no es nada por eso hay que dar en el chambote instruimos bien con todo esto la natación y todo y le tiramos la cámara aquí yo la quería tirar hacia el agua ya pero después la madre va 1,2,3 bye bye